Música Usando día a día a los fantasmas del pasado Intentando pensar, o al menos demasiado Un pobre huido de un contestino equivocado La muerte no es condena, vivir me ha condenado Voy a salir el sol y ni siquiera me he drogado Quedaría siete fosas con los ratos que he pasado Cuando todo es oscuro ven y apuéstate a mi lado Y otra palada en tierra a mi cerebro atormentado Atormentado Me dejo el hueso, soy el espejo del desheredado Atormentado Sigo de nadie y de este niño, mi propio amo Atormentado Si Dios desiste, mi fe se ya lo ha crucificado Atormentado Aguantaremos el chato, pero con el diablo En el juego de la duda, tus caras tienen un dado Tú eres un ser libre, un esclavo del Estado Si preguntan por mi alma, es la novia del pecado A veces me pregunto, me he parido, me ha ganado Yo no puedo que ser, este niño lo he mamado A base de buenas hostias, pero nunca me he callado Si por un lado ganaba, por otro me lo han quitado Si alguna vez reía, otras muchas he llorado Atormentado Me dejo el hueso, soy el espejo del desheredado Atormentado 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 Ya no tengo alma que meter Atormentado No queda nada que esconder Atormentado En mi vida no existe un después Atormentado Solo avanzo pegando otras veces Atormentado 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 Gracias.